Música Se está produciendo un desahucio jueves día 30 de julio con un COVID autorizado por las autoridades sanitarias el Poder Judicial utilizando la fuerza de la seguridad pública está intentando desalojar a una familia que debería de estar confinada, Badalona calle Huelva número 1 Poder Judicial Mossos de Escuadra están ejecutando un desahucio con un COVID garantizado, positivo donde confirman que la familia debe de estar toda confinada durante 15 días servicios sociales no están en lugar ¡Qué vergüenza! ¡Gracias! Gracias por ver el video.